¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tengo un bigosto de CD! ¡No! ¡Sí, me echan la culpa a mí! ¡Los retrasados de mierda! ¿Qué es esta que te me lee? ¡No! ¡Porque soy un rojo! ¡Y tengo problemas de nervios! ¡No! ¡Entonces no te voy a pegar lobo! ¡La concha de tu hermana! ¡No! ¡Pero corto esta piel! ¡Qué bueno esto! ¡Pero un perro! ¡No! ¡Pero lo megetamos! ¡Vamos a poner de tono! ¡Los vemos!